grande tomás maza hermano me hablan más de ti que de yo que sé quién hermano un abrazo de hombre tío te voy a seguir por aquí mira pum ahí estamos ahí estamos te he seguido tío y quiero conocerte hermano ven a españa ven a españa y nos conocemos ven a españa y nos conocemos tío tomás te espero en españa te reto de entrenamiento de españa que lo sepas ahí lo tienes muy líquida muchas gracias por la sub un besito de orden muchas muchas gracias si eres tío entrenamos si quieres con la bolita por cierto se me está haciendo súper tarde voy a comer ya me callo ya chavales voy a comer